Hola, muy buenas a todos, soy Nefer y hoy estamos aquí porque ya estamos con los premios de la Golden Week y con los eventos estos de cofres y pues ya que hice en su día el de Avatar y me nombraron otra vez en uno de los comentarios que, hey, ¿por qué no haces otro versus contra uno de estos bosses y cuentas más o menos cómo se enfrenta uno a ellos? Pues ya que están ahora con Metatron potenciado, vamos a por él. Así que tengo dos equipos para poder enfrentarme a él, ya he comprobado que con los dos funciona y os lo voy a mostrar primero de nada. Tengo aquí, este es el equipo que voy a utilizar ahora porque ya a lo mejor este es un poco, ya habéis visto mucho el equipo principal que tengo, que es el que tiene a Vicala y eso demás, este es un poco más rápido pero más arriesgado, este es el que suelo usar normalmente, veis que tengo aquí a Orchis y tengo a la señorita, a veces los intercambio, pues dependiendo del boss que me vaya a enfrentar, los intercambio de orden porque la que está primera es la que entra con Rey, la otra se queda de suplente en caso de que alguno muera o tenga que tirar muerte en algún momento, entonces sería la siguiente que entra, pero este es el equipo normal. En cambio, en este tiro muerte en el turno 1, por lo tanto esta señorita va a palmar pero todas estas dos van a entrar en la parte principal, así que vamos a aprovechar más esto todo. Y tenemos aquí con luchador, pues por el tema de una estrategia que tengo para hacer Oggy muy pronto y que así pueda reutilizar a Orchis y ya empiece ahí la cadena de Oggy autoataques, Oggy autoataques. Por ahora me funciona, estoy hecho un poco de menos en no tener aquí a Vicala pero por ahora ya os digo, me funciona. En cuestión de la build, de lo que llevo de armas... ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué armas me faltan aquí? ¡Ahí va! Me dice... No me digas que me he hecho el boss sin el arma puesta. ¿Soy tan... soy tan tonto? Bueno, espera, que ahora no me acuerdo qué arma es la que me faltaba. Tengo las tres garras... La Opus está aquí... Vale, este arma no es... porque esta es el arma que tengo principal en el otro, así que tengo que poner otro arma más. O sea, me he hecho el boss con un arma menos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues nada! ¡Qué interesante! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ponernos esto, venga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va! Bueno, para que veáis que el equipo funciona. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ostras! ¡Ahí va! Que iba con un arma menos de las que toca. Bueno, en cuestión de Summon, son estas de aquí... Llevo a Zeus más que nada, porque aparte de que da unas seis garras brutales, lo tengo por el hecho de que da escudo y teniendo en cuenta que estamos con una build de Aignity y no tenemos a Vicala, pues esto le da un poquito más de supervencia a la gente. Que al final me voy a matar a uno, al final del combate. Posiblemente, porque aquí ya digo, no tengo tanto Doge porque no voy con Kengo y no voy con Vicala. Pero vamos a hacer tanto daño que prácticamente vamos a llegar limpios a ese momento. ¡Ay! ¡Sigo rayado aún! ¿Cómo demonios me he olvidado de ponerle el arma? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué estúpido más grande! Bueno, vamos aquí a Metatron. Recordad, ahora todo está más barato en todos los sentidos. Tanto la Raid como los ítems que necesitan para entrar y todo lo demás. Así que, a por él. ¿Qué podemos sacar de Metatron? Pues tenemos aquí, a ver... Los Drop Items. ¿Qué tenemos importante? Obviamente, la espada. La espada es uno de los ítems más importantes de todos los bichos de luz que sean a través de Lumineria. Pero también hay otras armas que son exclusivas de Metatron. Y serían estas dos de aquí. Tenemos el arco, que es bastante bueno. O sea, no despreciéis. Yo estuve pensando hacer un híbrido, pero teniendo en cuenta que tenía todo espadas y tenía el arma Cosmos. Pues entonces, creo que me sale más rentable esto. Pero, también podéis intentarlo si tenéis armas como esta. Esta Staff que incorporaron hace poquito, da también mucha estamina y el Verity 2. Y eso, pues, quieras que no y teniendo en cuenta que es una lanza, podéis incluso hacer un equipo con lanzas y sacarle mucho partido. Ya os digo, podéis incluso hacer un similar lo que hay de espadas con esto. Lo que pasa es que cuesta mucho más obtenerlas. Y yo creo que ahora mismo sale más rentable las espadas. Todo se ha dicho. Estas armas no pueden llegar al nivel 200. Cuando lleguen al nivel 200 seguramente, a lo mejor nos pensamos el tema de cambiar. Hacia este tipo de armas u otras que van saliendo más adelante. Pero el loot no está mal. Las ánimas son muy importantes para hacer ciertos uncaps. Para los evokers, por ejemplo, necesitáis muchas ánimas de estas. Y hay algunas uncaps de personajes o ciertos momentos de algún uncaps que necesitaréis de estas ánimas. Y así, pues mira, de paso también vamos a caer los méritos. Pues vamos allá, directamente. Que me he enrollado mucho con el tema de que me olvidé de montar la party. Sigo sin creérmelo. Bueno, yo voy con Bahamut de Summon principal. Podéis ir tanto con Bahamut como con Celeste con esta party. Yo prefiero ir con Bahamut, ya que Celeste no la tengo uncapeada y siempre puedo pillarla de otra persona. Ya que es más sencillo que tenga tanta gente que tenga a esta señorita. Y que tengo de hechizos para el personaje principal. Voy con Luchador para poder hacer un turno extra y tener también counter y poder llevar la garra de arma principal. Que le da counter a toda la party cuando hace Shogi. Tengo Miserable Mist para reducirle las capacidades ofensivas y defensivas del boss. El tag team, que es lo de repetir turno. Y me gusta de llevar Dispel. Ya que hay un momento en el que se va a poner Aurora Coil. Se llamaba el buffo. Que es un buffo que se lo puedes quitar para reducirle algún tipo de funcionalidad que tiene. Así que esto es una forma muy buena. Ya que siempre te puede hacer un daño extra si no le quitas ese buffo. Pues con Dispel directamente te despreocupas. Y vamos allá directamente. Vamos a por él. Ya os digo, esto es un poco más arriesgado que lo que llevo habitualmente. Que es con Kengo, Micala, con eso ya tengo una supervivencia brutal. Y salen destrozando desde el inframundo. Aquí lo primero de todo, tenemos que reducirle la vida con una de las habilidades que tiene Predator. Primero, vamos a bajarle aquí las resistencias. A ver si le entra el debufo. Vale, le han entrado los dos debufos. Esto es importante porque esta habilidad lo que hace es que le pone el Break. Esta te quita vida. Pero tienes que tener vida para poder quitártela. Y te da doble ataque. Y esto es importante. Puedes pegar un ataque de 2 millones. Y teniendo en cuenta que vamos a utilizar muerte este turno, te hemos asegurado que vamos a tener el Triple Ataque. Ahora directamente vamos aquí a nuestra Kira Zoe. Tiramos todas las habilidades. Esta es muy buena porque puede meterle un debufo que sea de quitarle defensa. Y eso me ayudaría muchísimo. Ahí está. Bien, le han metido el que yo buscaba. Defensa estaciable. Reducida. Esto es por hacer daño ya que ahora va a morir la señorita. Tiramos a muerte. Que la tengo al nivel 200. O sea, una burrada. Y las resistencias son muy buenas. Tenemos ahora, tiene el ataque con todos. Pero Rey la vamos a mandar a la backlane. Así que ahora entra Rey y con ella viene esta señorita. ¿Por qué lo he hecho en este orden? Pues porque así esta tiene triple ataque. Y teniendo en cuenta que ella va a ganar barra al usar esta tercera habilidad, pues no nos hace falta tanto en el turno inicial. Y ya que ella tiene defensa y puede ponerse más defensa, pues el debufo de esa estadística por parte de Orchid, ya que se la mete Rey, pues se lo puede subiar un poquito. Vamos aquí, metemos más debufos con esta señorita. Y aquí esto es importante. Orchid ya tiene un escudo propio. Pero Predator es muy débil en resistencias. Así que vamos a meterle el escudito este, ya que es un escudo que también te proporciona doge. Así que está bastante bien para protegerla. Vamos a meter esto también para potenciar los ogis de nuestra querida chupete. Y el tag team lo voy a guardar para el siguiente turno. Ahora ya tengo todo activado. Al ataque. Literalmente soy más fan de lo que hace el otro equipo. Pero bueno, vamos aquí. Como aún tenemos lo del triple ataque, prefiero usar ahora mismo el tag team en lugar de tirar a Sariel, que también daría la barra. Ahí está, tienes el ataque. Ya me pone todos al 100%. Y ahora vamos a hacer otro ogis. Qué bueno tiene Orchid cuando está a nivel 100, como es esta. Pues que el escudo este, cuando lo vaya a necesitar, aparte de darme defensa a todo el mundo, también me pone velo. Y pues ella, la cerogi, recupera la tercera habilidad. Que le da barra y le da este buffo, que no lo he comentado antes, que es bastante curioso. Ya que los ataques, los triple ataques están boosteados y el double ataque también está boosteado. Es más fácil. Pero lo importante es esto, que hacen daño bonus. Y dura bastante tiempo. Y como puedes hacer ogis constantes, pues puedes mantener ese buffo prácticamente siempre. Ahora que vamos a hacer ogis, tiramos aquí a nuestro querido Bahamut. Y empieza la fiesta de Salem. Ya ves, turno 2. Y empieza el 92% a ver cómo lo deja de Salem. Veis que las ogis, como ya estoy diciendo, no son tan espectaculares. Normalmente, con la partida de Kengo, los ogis son de 5 millones, 6 millones con suerte. Con Bahamut, sí que se acerca más a los 6 millones. Y obviamente con esta señorita, es 6 millones más 2,5 millones. Aquí no es tan espectacular en ese sentido, pero los otros ataques están muy muy fuertes. Ahora va a hacer su ogis, pero no es preocupante. Ya que aún estamos por encima del 75% de la vida. Puedo hacer playades, que es el tema de ponerse el buffo ese que os dije antes. Pero para eso tenemos el limpiar, así que no os preocupéis por ello. Ahora mismo, pues lo único que tiene es daño que puede hacer de una forma normal. Pero hasta que empieza el nivel 75, o digo 50% de vida para abajo, pues no empiezan los problemas de verdad. Tiramos esta habilidad de Orchis, pues porque es daño gratis y le da barra. Y vamos a tirar Sariel, para poder acelerar todo el mundo. Qué bueno Sariel, por favor. Y fijaros que, aunque tengo la party que tengo ahora mismo y está centrado en ir a enmity, pues no hay ningún problema en ese sentido. Vale, el daño que ha hecho es daño plano, por lo tanto no me ha quitado el escudo. Es importante que no pierda el escudo que tiene ella, o sea que no sufra daño elemental que le quite el escudo. Porque entonces se vuelve bastante mala porque tiene el de buffo de no tener a su marioneta. Ahora mismo están bastante bajos de vida, pero aún tengo el robo de vida en estas dos, que es lo importante. Vamos aquí, tiramos esto por tirarlo. Y están todos a puntito de hacer Ogi. Así que voy a guardármelo y así aprovecho también los buffos que pone Orchis antes de que se vuelvan a poder. Los ataques, los más pequeños son de 700.000 y por ahí. Y aparte tienen la capacidad de intentar un counter, que está bastante chulo también. Aquí podría tirar pociones para poder aprovechar más a Predator, pero ahora mismo no lo ve necesario. Tiremos otro Ogi. Tiene mucha vida Metatron, tiene 500 millones de vida, así que un poquito de paciencia. Y sobre todo cuando baje por debajo de cierta cantidad de vida, pues tener cuidado con ello. Y sobre todo cuando baja el 50% hay una posibilidad de que os meta un debuffo que os impida curaros. Entonces para eso ahí es cuando entra a juego nuestra señorita. Vale, tenemos esto por aquí. Lo vamos a hacer otra vez el Mizar Alemist. Aún tiene los debuffos de nuestra señorita, por lo que puede fallar por el hecho de ser eso. Y pues vamos a... Vale, tengo el buffo de defensa, así que no tengo Krista ahora mismo. Pero por si acaso vamos a hacer esto. No me apetece de comer daño porque sí. Aparte voy a hacerle mucho daño, va a entrar en 75%. ¡Uh! ¡No, se ha librado! ¡Vale! Vale, dolleado y uno miss. Eh... Vale, ¿qué hacemos por aquí? Vale, tiene el counter en la prota, así que no hace falta que se lo vuelva a poner. Vale. ¿Quién le falta escudo? Esta aún tiene el escudo desde el principio. Fijaros, el daño que ha sucedido era plano hasta ahora. Pero la protagonista no lo tiene. Aún así, Shalen también podría recibirlo. Pero aún tiene mucha vida. Vamos a ponérselo a la protagonista. Y vamos con esto de aquí. Porque aún tiene el buffo de Orchis, así que tiene posibilidad de pegar tis de ataques. Y vamos allá. Mucho daño. Aún sí, creo que podría mejorar el daño de esta parte. Ahí está, 75% de la vida. Se pone el escudo y se lo vamos a quitar. Tal cual. Vale. Daño por hacer daño. El estado de los escudos está muy alto, por lo que no me hace falta tirar a Zeus por ahora. Así que vamos a ir a Bajamut para aumentar el daño. Ya que también da un buffo al ataque. Y está cerca el Oggi, así que tampoco es ningún problema. Ahora mismo solo la protagonista no está en la capacidad de Oggi. Ah, no. Sí también no está. Pues mira, mejor. Vamos a tirar a este señorito. Vale. Con esto estamos bien. Reduzco el daño de cara al Oggi, ya que tengo más vida y voy por el Nithy. Pero también tiene supervivencia y tiene el tema de que va a ir acumulando eso. La escuración me refiero. Turno 9 y ya hemos bajado el 75% de la vida. Esto con los resets de pantalla, con el reloj y todo demás, se hace bastante más rápido. Pero quiero detallarlo un poquito. Y este es el problema de Metatron, que te la revientan. Como entre un poquito de daño, se acabó Metatron. Pues no pasa nada. Vamos por lo seguro. Vamos aquí con Rey. ¿Quién se puede recibir el triple ataque muy bien? Mira, esta señorita va a dar el buffo. Es que ya ha hecho daño plano. Vale, vamos a dar un poquito de supervivencia a Rey. Pues va a hacer el triple ataque esta señorita. Y aquella es la que más daño tiene Oggi, que llegue más rápido ellos. Y pues para adelante. A parte de unos ataques muy fuertes también. Vale, otra vez Miserale Mist. ¿Cuánto le queda? Dos turnos para meter eso. Mmm, va a hacer su Oggi antes de que pueda meterle debuff otra vez. No me pasa nada. Vale. Vamos a rezar para que no maten a Rey. Vale, está en Rey. Eso nos da un poquito de tiempo libre. Metamosle el debuffo este. El escudo se lo ponemos a Rey. Y... 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 Y esto seguramente le quite el break, así que vamos a poner el escudo. No vamos a ser tontos. A ver. A ver cuando puedo conseguir hacerle el Uncap máximo a Cix... Y poder hacer estos combates con él. A ver, el máximo, me refiero al máximo que puedo hacer. Como una persona normal. No el de Diarda ni el 130, que eso es una maldita locura. Hay gente que ya los tiene al nivel 130, muchos personajes, pero... Hay que estar muy dedicado a ello. Vale. Ahora va a hacer a Ogi esta señorita. Y... Sí, así está bien. Después de hacer a Ogi ella, no va a volver a hacer a Ogi en toda la partida. Ella, su Ogi no hace daño, pero mete muchos debujos. A partir de ahora, va a ser una pila de batería para todo el mundo. Esto por aquí. Y... ¿Qué hacemos por aquí? Nada. No podemos tirar nada. Bueno, sí, sí que puedo. Puedo tirar a Zeus. También hace mucho daño a Zeus. Por lo menos, me parecía que hacía daño. Ahí no había visto muchos números. Ahora empieza lo duro. Porque estas habilidades que nos mete, por ejemplo, las puedes resistir porque tienes a Orchid y eso. Pero el aumentar el agro que mete tu bicho, eso no lo puedes evitar. Y eso puede quitarle muy rápidamente la vida a un personaje. Vale, vamos por aquí. Tag Team, ¿me servirá de algo? No, no me sirve de nada. Ya, hagamos esto. Y el ataque. Seguramente el siguiente turno haga el Tag Team. ¡Uh! Y ahora la prota. Bueno, la prota, al ser luchador, tiene bastante supervivencia. Malo sería que me la mate de un solo golpe. Vale, pues aquí va a ir Tag Team. ¡Ah! Y así pueden hacer Oggy las dos señoritas. Ten en cuenta que está compartiendo Orchid toda la partida a máxima de vida. Y la build, como habéis visto, es enteramente de Ignity. Orchid está muy, pero que muy fuerte. A ver si me logro sacar las armas para poder hacerme una build que aproveche ir a esta mina. Pero lo tengo complicado ahora mismo. Vale, tengo todos los escudos al máximo. Así que este solo sería para dárselo a alguien para sobrevivir. Vale, vamos a hacer esto por aquí. Me quiero guardar la tercera habilidad de Rey para más adelante. A ver si me la permite jugar. Se nota mucho cuando vas con mi Kala y cuando no, contra este boss. Es muy diferente. ¡Uh! Se nota el agro, eh. Fijaros donde he bajado la vida, en estos dos. Vale. No tiene ahora mismo el counter, así que se lo voy a poner. Han perdido el escudo a las dos. Así que se lo voy a poner a Shalen, su escudo. Y otra vez bajamos. Y esto es todo el rato a intentar aprovechar a Shalen lo máximo posible. Tengo suerte de que tiene capacidades defensivas gracias a Orchis y los counter que mete la protagonista para todo el mundo gracias a la garra del dragón. Entonces puedo mantenerla a una vida más baja sin llevar Garrison en la build. De armas de Garrison que lo que hacen es que te permiten sobrevivir más tiempo. Vale, vamos a hacer aquí otra vez el Miserable Mist. Esto por aquí. Falta un turno para meter el escudo. No tengo velo ahora mismo en estas dos. Eso puede ser un problema. Mientras no haga el doble tajo y entre en los dos tajos. Vale, ahí está el doble tajo. Vale, han fallado los dos. Es bastante probable de que falle. Todo se lo ha dicho, ¿eh? Vale, esto por aquí. La cuarta habilidad de esta señorita es básicamente para quitar buffos del boss que tenga una duración por turnos. Y sobre todo si tú también tienes ciertas habilidades que quieres recuperar cuanto antes. O quitarte un buffo que tarda X turnos. Esto acelera la partida varios turnos al finalizar el turno. Así que puedes jugar alrededor de ello. No es la mayor habilidad del mundo. Sobre todo la utilizamos por la segunda habilidad para cambiarla por otro personaje y darle un buffo. Y la primera cuando ya está en front lane para darle a alguien doble ataque como estáis viendo con Shalen. Ahora como voy a hacer Oggi con esta y a este le falta un poquito, voy a cambiar. Esto también es otra cosa de buena. Puedes cambiarlo en cualquier momento. Vale, se lo voy a poner a Orchie. Así ella tiene doble ataque y va a entrar también a la fiesta de los Oggis. Vale, al ataque. Vale, 25% de la vida. Este es un personaje, o sea, este Metatron es un boss que no tenéis que preocuparos en exceso cuando baja por debajo del 25% de la vida. Lo que sí estaría bastante bien que os guardaréis un burst potente cuando esté para entrar al 5% porque ahí es cuando os puede reventar. Vale, va a hacer Oggi, está en overdrive, así que escudito que te parió. Estoy por quitarle esto. Sí. Voy a quitarle el doble ataque para que esta haga Oggi. Y tengo todas las escudas a tope. No, de Patronista no. Así que vamos a ponerlo. Que tiene 10.000 de vida y el softball no puede llegar a bajar. Ahí se recuperó cuanto antes los... ...los buffos. Me la ha dejado muy blandita y con la habilidad que se ha puesto, de que me tiene más agro. Complicado, ¿eh? Esto se lo volvemos a poner a esa señorita. Falta un turno para Lucifer. Mira, no me voy a arriesgar. Curación y pa'lante. Vale, y ahora voy a tener Oggi con estos dos. No hay más, lo podría cambiar para que también pueda meter Oggi en la protagonista, ya que ahora tienen el buffo de Orchis. Esto falta seis turnos para el escudo, falta un turno para el Doge, pero a ver si con esto falla las habilidades. Uno de estos buffos es que pueden fallar los Oggis. Vale, voy a poner el counter, por si acaso le pegan. Y sí, voy a cambiarlo. Me galleta. ¿Entras en Oggi? Uff, no entró por poco. Mala suerte. Tiene doble ataque y triple ataque aumentado, no te dice que sea asegurado. Y... Bien, ha fallado todo, perfecto. Tiene la ceguera puesta que ahí le puso a Rey. Y... Es bastante fácil de que fallen, pero yo nunca me fío. Vale. Tienen todos el escudo a tope. Lo que me molesta es que es daño plano a la mayoría de las veces. Vale, baja Murt para tener más daño. Y... Miserable Mist. Y adelante. Vale. Vale. Turno 26. Normalmente con la partida normal tardo mucho más turnos, pero es bastante más... no hay que pensar menos en ese sentido. Mi cala hace todo mucho más sencillo. La mayoría de las veces. Vale, es Ariel. Y con esto, si le doy doble ataque a Salen, ella pegará a Oggy también. Sí, así está bien. Está al 12% de herida. Con esto no va a llegar al 5%, pero lo voy a dejar bastante cerquita. Cuando llegue al 5%, tengo que tirar la tercera habilidad de Rey, si quiero que no me muera un personaje. Pero igualmente, por debajo del 5% puedes llegar a pasarte el boss sin problemas. Vale, está por aquí. Igualmente voy a intentarlo. A ver si apunto bien. En el tema de escudos, ¿cómo estáis? Vale, esta tiene poquito de vida de escudo. Y le voy a quitar esto. Para ver si tengo suerte que con los ataques de ella no entra en el 5%. Uf, no ha entrado. Vale, ahora sí que va a entrar. Así que, esta habilidad mitiga todo el daño que venga del boss en este turno. Y esta va a hacer Oggy, esta va a hacer Oggy y esta no va a hacer Oggy. Vale, vamos a empezar a esta forma. No tengo ninguna summon que quiera tirar ahora mismo. Al ataque. Aguilar el bosque. Y ahora sí que con otrosiderman. Sabemos que la habilidad de Reyro les queda финada. Claro, esto es igual que no. Entonces, estoy haciendo un buen error. Y es que, posiblemente, tiene чув circunidad no puedeätier. Vamos a meterle doble ataque a Ogi, a esa señorita, y con esto debería estar muerto. Difícil es que pueda aguantar un Ogi de esta señorita cuando está al 2% de vida. Bueno, eso sí llega hasta ella, que Orchid también pega algo fuerte. Bueno, es un poco overkill. Pues os digo, antes de grabar este vídeo, este es el segundo intento del día, lo había grabado previamente a ver si con esa composición me manejo, porque Predator la conseguí hace poquito, Orchid la tenía ahí escondida desde hace mucho tiempo, y cuando conseguí el Uncap me la estaba guardando para cuando tuviera estamina. No tengo estamina, pero sí que puedo sacar el partido ahora mismo con lo que tenemos aquí. El personaje, Metatron, el boss, es bastante sencillo como podéis haber visto, solo tiene algún trigger, que es el tema de que cuando yo voy a hacer el Ogi, que pega el doble golpe, intentar meter algo de doge en vuestra party, ya sea que tengáis anillos, o tenéis algún personaje que se lo proporciona a todo el mundo. No tienes anillo, por mucho que subas de maestría no me va a servir mucho, señorita. Y, bueno, la daga esta no es la gran cosa. Se puede aprovechar, pero a mí no me gusta, es Emnity en Luz. Actualmente creo que no se le puede sacar tanto partido a Emnity como estamina, siempre cuando Eden siga siendo un arma de las buenas. Y aún así, todas las espadas, pues es mucho más sencillo montártelo que esto. Y mantener alta la vida teniendo en cuenta que te sale Boker de Luz, que te mantiene la vida muy alta, o evita que te la bajen muy rápido, pues como que es antisinérgico. Pero bueno, es algo que no han dado gratis, veis que tenemos muchas ánimas que nos viene con esto, tenemos también méritos, que quieras que no, es una forma de farmearlos. Y a hacer esto, porque os van a dar muchas recompensas a lo largo de estos días que tenemos de la Golden Week. Esto, prácticamente, lo que me han dado con este boss, este drop, sería como hacerme dos metatrones y medio, prácticamente. Si los inicio yo, pues serían dos metatrones fácilmente si no estuviéramos con el evento de los cofres. Así que, dedicarle un poquito de tiempo a esto y si no podéis, pues abrirlo para que entren otra gente y lo volatilizarán. Porque yo no soy fuerte aún en Dark, y, obviamente, estaba con esta composición que es un poco experimental para mí. Pero ya os digo, hay varias composiciones, os recomiendo el tema de dispeiling el patronista para quitarle ese buffo que se lo pone una vez. Si queréis, podéis llevar clear para quitaros los debuffos que os ponga, por ejemplo, lo de destilidad. Si no tenéis un velo, pues os va a meter defensa destaqueable reducida, cosa que os va a facilitar que pueda muere el bicho vuestro. Y el tema de Strong Harmed, que es una molestia que os pueden oponer cuando está por debajo del 50% de vida. Pero, en sí, no es la gran cosa. Recuerda, Metatron es inmune a petrificación, a ser dormido, a delay, por lo que no le podéis quitar cristalcitos. A Gravity, que es lo mismo, prácticamente, cuando están por debajo del 50% de la vida. Y, cuando está por debajo del 25% de la vida, no puede ser paralizado. Hay algunos personajes que os proporcionan esa capacidad de paralizar al boss. Pues con esto, directamente no podéis. Ya veis que no es un gran problema. Siempre y cuando tengáis esa capacidad de sobrevivir. También, por debajo del 50% de la vida, tiene el tema de que pasa de tener dos cristales a uno. Así que sus Shoggy son mucho más frecuentes. Y, eso sumado a que no le puedes quitar cristales, pues entonces tendréis que estar un poquito más pendiente de esas cosas. Pero, si lo mantenéis en Break y le hacéis mucho daño, vais a acabar con él mucho más rápido de lo que él pueda acabar con vosotros. Y, no os preocupéis porque os muera un personaje. O incluso dos. Porque puede, con esos golpes, pegan una burrada. Pegan, a lo mejor, creo que eran 18.000. Y estás jugando con Dark. A no ser que lleves estamina, lo normal es que tengas la vida bastante reducida. Yo llevo escudos para poder compensar eso. Pero es que el tajo es de daño verdadero. Evita lo que son los escudos. Así que os puede llegar a morir algún personaje. Pero, ya veis, se puede recuperar uno. Y, si no, pues llamáis a que venga la nube de japoneses que lo volatinizarán inmediatamente. Y nada, aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, a ver, si voy a hacer algún otro boss en los próximos días. He estado haciendo esto porque he encontrado un poquito de tiempo para jugar, sobre todo los cofres, para hacerme los cofres. Y, pues, como de los anteriores, ya no necesito prácticamente nada. Tengo todas las espadas que pudiera adquirir en el mundo. Pues con Metatron, pues el tema de animas, sí. Voy a hacer los dos metatrones diarios. Pero, si queréis pedirme algún otro boss de estos de este nivel, ya sea Brodia, ya sea Grignir, ya sea Shiba o Europa, pues pedírmelo y miraré a ver cómo lo puedo hacer para aportaros algo. Porque ahora mismo lo juego, pues, por inercia y no me he estudiado cuando son los triggers, ya que los puedo hacer con bastante soltura. Pero, hey, que siempre se puede aprender algo más. Ya sabéis que yo aquí estoy aprendiendo yo más de lo que creo que os estoy enseñando a vosotros cuando hago estos vídeos. Y nada, aquí me despido, que ya es un vídeo muy largo, y Patatil después tiene que cerrarlo. Hasta luego. Hasta otra. No me falles, Patatil. No me falles, Patatil. uell...